Y eso es todo, mamá. Terminó la pesadilla. Dios santo, qué horror. Por eso me mandaste a la Serena. Claro, tenía miedo de que Ángelo pensara que tú tenías la maleta y te golpeara. Pero la maleta la tenía la policía. Por supuesto. Se la di cuando estaba en el hospital, imagínate. Pero esta era la única forma de hacer que él confesara. Ay, no quiero ni pensar lo que fue aquello cuando te apuntaba con un rebote. Siempre te lo dije. No me gusta, no me gusta, Ángelo. Lo recuerdas, ¿no? Ay, mamá, vamos a empezar otra vez. Ay, yo no. Te juro que no. Esto ha sido una gran experiencia para mí. Sufrí demasiado. ¿Y yo? Bueno, pero ya pasó todo. Anoche dormí muy tranquila porque había pagado mi deuda con Don Hugo. Y ese asesino va a estar para siempre en la cárcel. Eva, tú nunca dejaste de amarlo, ¿verdad? Sí, mamá. Dejé de amarlo. Creo que fue cuando lo vi tan cobarde y tan poca cosa. Para él el dinero era más importante que el amor, la amistad o una vida humana. Ah, bueno. Mejor no nos acordemos más de él, ¿no? Sí. Ni yo también. ¿Sabes cuál es el peor de los crímenes? Haber nacido. Y por ese crimen eres castigado durante toda tu vida. ¡Durginia! ¡Basta! Ya he tenido suficiente de todo eso. Ándate a una casa de locos. Allí podrás desvariar acerca de la nobleza sin que nadie pueda oírte. Nada, mamá. Yo no soy dudada. Yo no soy dudada. Yo no soy dudada. Yo he nacido en el barro. No sé de qué madre que supo al instante librarse de mí. Yo no la cuelgo si es que ella pensaba que más me valdría morir. Y también no lo tiene cualquiera, mas yo nunca pude cantarme de él. Un regimiento estuvo de paso y nací, pero no sé de quién. Y contando mi origen, llegué a mi actual condición. Soy la amiga casual, compañía de quien va a llevar. Y todavía existe, yo no soy ninguna clase de dama. Una dama espirtuosa de finos mueres. Yo me voy a parir seis meses. No, perdóneme, gordo. ¡Perdóneme! Perdóneme, pero eso es una estupidez. No, porque yo entiendo que yo viaje fantástico. Que usted me espere habiéndome echado a mí, no, sensacional. Pero que usted no esté. Cuando yo vuelva, lo hallo sencillamente una cosa que no tiene nombre. Y no lo puedo permitir, gordo. Lo encuentro realmente una... Lástima, estaba desarrollando tu pensamiento con bastante cordura. Sí, fíjese, íbamos a llegar a un punto, pero preciso que iba a tocar el tema. Mire, que yo, el primer interesado en haber conocido su punto de vista soy yo. Pero desgraciadamente el reloj es... Él sabía que la Marilyn Monroe se iba a morir. Bueno, es que a él se lo dijo a la difunta. Ay, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Es que no... Carlota, ¿por qué esa pobre mujer atentó contra su propia vida? ¿Por qué cometerse en esa locura? Bueno, es que ¿sabes tú qué problemas tenía la pobre Marilyn Monroe? Yo nunca voy a poder entender que alguien atente contra su vida. Hay que ser muy valiente para eso. O muy cobarde. Porque la muerte no soluciona ningún problema, Matilde. Tienes razón, Carlota. En realidad es un acto de cobardía. Pero, ¿por qué ella? Ella, que... Que aparentemente lo tenía todo en la vida, Carlota. Quizás... ...era infeliz... ...y muy sola. ¿Tú crees? Sabes, hermana... ...lo peor que... Es tan raro todo esto. Siento como si estuviera en otra parte, en otra época. 50 años atrás. Cuando yo era... Hermosa. Muy hermosa. No me duele. No me duele, Andes, que usted se parezca tanto a su padre. Creo que verle... ...es lo más maravilloso que me ha ocurrido en estos 100 o 200 años. ¿Y qué hay de esa mujer? Su madre. No, es verdad, señora Carmen. Si yo lo vi, si me hubieran contado, no lo hubiera creído. Ay, yo tampoco. Se lo juro. Yo estuve al lado de ellos y no me hicieron ni caso. Oye, hijo, pero ¿y cómo pasó una cosa así? Es que él escuchó mis consejos. Yo le dije que le dieron un beso a la media hora y se lo estaba dando. Oye, ya quieren a la calle. A plena luz del día. Ay, soñita, no es capaz de eso. No lo crees. Julio, a ver, pero cuéntame, ¿cómo estaban? ¿Qué significa esto? Que le estoy mostrando, señora Carmen. Lo que pasa es que yo no hago esas cosas. Es que el gollo, el gollo está increíble. No, 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 yo me estoy refiriendo a ustedes dos. Es que yo le estaba mostrando cómo estaban ellos. Ah, sí, ah, y esa demostración tiene que ser así, tan, tan, tan real. No, si esto no es nada, señora Carmen, si ese beso fue mucho más largo. Ay, muéstrame cómo era. Él la sujetó. ¿Otra vez? Pero, Julio. Señora Carmen, es mejor que vaya a preparar cafecito. Sí, estas cosas modernas yo no las entiendo mucho mejor que me mande cambiando. ¿Amaneció mejor hoy, tía Alma? Pero si yo no tengo nada, Adriana. Estoy bien, muy bien. Esperando que llegue mi hijito. Claro, su hijito. Su hijito está en Santiago desde antes de ayer y todavía no ha venido a ver la tía. Es que está muy ocupado. Además, tiene mucho que estudiar para rendir bien sus pruebas en el colegio. Y cuando dieron la bendición con el Santísimo, ella levantó al nanito lo más alto que pudo. Dicen que hubo gente que se puso a llorar, fíjese. Ay, menos mal que llegan hoy. Esto ha sido un puro velor nomás. Es que hace falta el joven Miguel. Me acuerdo que cuando era chico, entonces vivíamos en la calle Rosa. Yo le contaba cuentos de aparecidos. Y él empezaba riéndose y terminaba con los ojitos así redondos del miedo que tenía. Debería haberle dado vergüenza. Una mujer vieja andará asustando a un niño chico a mí. Es que me hacía tantas preguntas. De chiquitito fue inteligente. ¡Ya llegaron! No pienso cubrirlo con arbustos orientales. Sírvanse, es tan calentada. Este es un verde clarito. Ahí tienen servilletitas. Sí, sí, amarillo diría casi yo. En casa de los Miranda hay uno de esos. Y si a esto le pones chepica alemana, te va a quedar regio. Ustedes no se imaginan las veces que soñaba con mi jardín. ¿Quiénes son? Amigas de María Luisa. Ah. Hola. Buenos días, San Domingo. Buenos días. Yuradí Valenzuila. Esta es nueva. Se fregó el alcalde. Estas diosas cuando agarran no sueltan, pues. Va. Una diosa paudiuo como ha de ser nomás. También el alcalde fue en partido, pues. Dicen que tiene harto... Sí, no va a tener. Si así son los políticos. Mamá, mientras están arriba. Ay, una que se va a perder. Estas guasas novedosas, en cuanto llegan a la capital, dan al ciro un paso en falco. ¿Sabes, pues? Una comadre mía trajo a su chiquilla en pierce. Jesús, el empleito que... Date callar, Ramona, que no hay tan loca aquí en la boca. ¿Deja ir a su aicaíta a trabajar aquí a la pérgola? Ocha que se va a perder. Estas guasas novedosas, en cuanto llegan a la capital, dan al tiro el paso en falso. Ya, lo que le pasó a una comadre mía, trajo a una chiquilla empleada. Eso, el empleito que ayuda. Date callar, Ramona, que no hay peor loca que la boca. Cacerito, mire, va a querer una florcita. Mire, mire, un ramito de violetas pa' la novia. No tengo novia. Ay, un ramito de flores pa' la mamá. ¿Entendó? Se fue. Hace diez años que la enterré. Ay, Dios la tenga en su santo reino. No, mire, llévele una coronita pa'l cementerio, pues. Está enterrada en Punta Arena, señora. Tan re lejos. Oiga, y si no va a comprar na', ¿con qué destino se viene a parar aquí? Estoy esperando a un colega. Ah, no sabía nadie o que este fuera paradero, pues. Paraderos donde uno se para, señora. Ya, 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 córrese de aquí. ¿Qué onda está parado aquí? ¿Qué tapón? Me perjudica las ventas, pues. ¿Y esta chuñuzca desagradable no sabe que soy regidor? Ay, manso susto. Cejas con pica. ¿Me ha hecho tu sino? Sin pano el hijo del alcalde. Y tan artista. Dicen que tiene su taller llenito de cuadros pintados a mano por él. Artista. Ocioso querrá decir. Ese es de los que se dejan crecer la chasca y que los mantenga su papá. Es reconocido por su fechoría. Dicen que los pintores sacan a las mujeres rechatadas como Dios las echó al mundo. ¿Será cierto, señora Ramona? Y cosas peores, señora Rosaura. Ese tal don Carlucho, chiquilla que conoce, la invita a reposar. Dígame usted, oiga, y además... ¡Ay, date callar, Ramona, que no hay peor loca que la boca! ¡Respeta la tremenda fe! ¡A la querida tía Eduvigis! Y desearle que tenga una estadía muy feliz aquí en Zucupira. ¡Salud! ¡Salud! Yo también espero pasarlo muy bien aquí en Zucupira. No, tía, no. Zucupira. Bueno, ¿y qué fue lo que dije yo? ¡Zucupira! ¿Qué fue lo que la trajo de visita a esta ciudad, tía? Bueno, la tía Eduvigis vino a ver al primo Renato. Tiene muchas cosas que conversar con su sobrino, ¿cierto? ¿Conversar con quién? ¡Con el cuchino Renato! ¡Ah, sí! Pero por el momento pienso de... ¡Oh, me voy a quedar unos días! ¡Ah, se va a quedar unos días! Después conversamos de eso, Regina. ¿Y qué le parece Federico a lo que le preparamos? Exquisito, Buedorita, como siempre. Se nota su mano privilegiada. Gracias. Dios mío, Dios mío, Jesucristo, sin pecado concebido. ¿Qué le va a sentir ya? ¿Se siente mal? No, no, no. Me siento perfectamente. Es decir... ...hacía tiempo que no me sentía tan bien. ¿Qué le hagas contra divina que él de nosotras cocinó? Excepto una vez, que no se te olvide, Luisa. Ah, bueno, pero cualquiera comete un error en la vida. ¿Quién le parece si acabamos de tema? ¡Eco! ¿No podemos hablar de nuestro matrimonio con la cuchina Luisa? ¡Oh! Pero ustedes no se pueden casar. ¿Y por qué no, tía? La cuchina Luisa es ello. Chibuliamo pegue. Nos queremos. ¡Eco! Pero ustedes son primos. Ay, tía, pero ese parentéco es muy lejano. Bueno, tienes razón. Entonces hagamos un brindis por la felicidad de la nueva pareja. No le vaya a subir la presión, tía. Ay, no digas le cera, Reginita. Me siento estupendamente. Me siento de quince. Por el amor. Salud. Salud. Preciosa. Nachito, el dos Robles. Sí, mamá. Y se dio el lujo de suspender los trabajos. ¿Se da cuenta? Puede, hermano. Mamá, espere. ¿Pero qué pasa, cucho? Quiero saludar a su hermano. Escúcheme, acabo de decirle que Ignacio suspendió los trabajos. Si usted quiere ir a saludarlo, ¿no se da cuenta que lo que hizo mi hermano es muy grave? Muy claro, es muy grave. Mamá, usted tiene que hacer algo y Ignacio se volvió completamente loco. No te incálmate, creo que sea para tanto. Escúcheme, Agustín. Antes de cualquier cosa, quiero hablar con su hermano y saber por qué suspendió los trabajos. Usted no puede permitir que Ignacio se salga siempre con la suya. Doña Leonor, es muy importante que usted entienda que los trabajos no se pueden suspender así como así. No te preocupe, Natalia. Ignacio debe tener una muy buena razón para hacer lo que hizo. Una buena razón. Claro que tiene una buena razón. Está... Ignacio. Mamá. Doña Leonor, qué gusto de verla. Igualmente, Doroteo. ¿Y sigue usted aguantando este azote de hijos que tengo? Debo reconocer que en Nepal estuve a punto de renunciar, doña Leonor. Qué bueno que no lo hizo, porque este niño no puede seguir vagando solo por el mundo y sobre todo en países tan lejanos y tan pobres. Ah, mamá. Y mi hija. La abrilita está muy bien. Terminó sus estudios, vive sola y está a punto de casarse. No me diga. Ay, tengo tantas ganas de verla. Espero que ahora se quede por un tiempo largo. Más de lo que usted cree, mamá. A usted no le creo nada, ni lo que medita. Pero es verdad, es verdad. Ah, además le traigo una idea para la hacienda que le va a encantar. Diego no debería haber suspendido los trabajos. Cuidado, Natalia. Fui a ver a su médico en Santiago, ¿sabe? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, porque yo quería estar segura de que su diagnóstico era tan serio como usted nos dijo. Me hice pasar por su nieta. Natalia. Usted es una excelente profesora, doña Leonor. Aprendí muchas cosas estando a su lado. Y tú una muy buena discípula. Natalia, por favor, no se lo digas a nadie. Estoy a punto de cumplir el sueño de mi vida. Por eso te pedimos que vivieras. Natalia. ¡Austín! Qué bueno ver. Gracias. Está muy linda.